Llegamos acá porque soy vecino de acá, de esta chacra. Conocí a la gente que estaba por ahí cuidando el lugar y bueno, nos enteramos de que estaba en una inmobiliaria de treleo hace muchos años, más de tres años estaba sin alquilar. Con el pasar de las semanas logramos estar acá y poder recuperar todo esto que bueno, estaba medio como abandonado, ¿no? Porque bueno, esta gente no pudo ocuparse de lo que es el campo, ¿no? Estamos hablando de una plantación, ¿de cuántas plantas aproximadamente de cerezas? Más de 18.000 plantas hay de cerezas, sí. ¿En su momento? Sí, en su momento y en este momento también están los árboles de pie, hay que recuperarlos, hay que hacer un trabajo muy grande. Pero bueno, con esfuerzo vamos a salir adelante y vamos a sacar estos frutos, van a volver a estar hasta arriba. Bueno, está sin ningún tipo de lo que es agroquímico o fertilizante, ¿no? Así que... Digamos, se mantuvieron al natural. Al natural, sí, sí, al natural. ¿Qué va a pasar en esta temporada? La idea es poder empezar a vender, abrir la boca expendio que estaba siempre aquí en la ruta. Y fue ahora reacondicionar la boca expendio acá en la puerta y sacar el producto con una especie de lavado, o sea, simple, ¿no? Muy bajarle la temperatura y ponerlo a heladera ya para que se pueda consumir. Que el turista o vecino de acá, de nuestra ciudad, pueda pasar y consumir un producto ya desde la ruta, ¿no? Y calculamos que ya hoy a la tarde ya vamos a estar abriendo el kiosco ahí adelante. ¿Y cuál es el costo este año de las cerezas? Y ahora arrancamos con mil pesos, o sea, porque, bueno, el trabajo... O sea, la mano de obra es escasa, falta mucha gente, hay mucha producción y, bueno, mucha organización tenemos que tener. No nos olvidemos que esto es una compañía, ¿no? Y tiene que volver a funcionar como tal. Tengo un socio que es de Daniel Buchiaso. Es un empresario de acá, de la ciudad de Raus, muy conocido. Joven también como yo, emprendedor. Y que, bueno, vimos la posibilidad de recuperar esto. Iba a ser por poco plazo, como un negocio más y, bueno, terminó siendo algo que, con muchas expectativas a futuro, mirando siempre al futuro. Hay más tierras también para trabajar. No solamente queda recuperar esto. Acá hay miel. Se pueden sacar hongos. Tenemos una fábrica que queremos abrir, que queremos volver a reactivar en cuanto antes. Así que, poniéndole ganas, poniéndole ganas, tratando de dejar los problemas siempre de lado y mirando el futuro.